La idea que hemos querido, hemos pretendido trasladar en estos infogramas es la inquietud de los vecinos porque la plaza sea más amable y la plaza de Santo Domingo sea más amable y una zona de encuentro y sobre todo accesible. Ahora mismo está amurallada con metacrilato y el acceso a la misma, aparte de tener cuestas imposibles de acceder, pues el acceso a la misma es muy dificultoso. Lo que pretendíamos es que la plaza sea una zona de encuentro, pero para la gente mayor, especialmente en este barrio, pues hay muy poquitas plazas, pero no hay nada para la gente mayor. Cuando hablamos de la gente mayor, pensamos que lo mejor sería una bolera, una bolera que a la mayoría, por no decir a toda la gente mayor del barrio, les encanta. Pero al pensar en una bolera y en el clima de nuestra querida ciudad, pues pensamos que sería mejor semisoterrada y además se podrían guardar los accesorios necesarios para jugar a los bolos. Al hacerla semisoterrada pensábamos que encima del tejado de la chabola de la bolera se podría utilizar como un escenario. Este sería la bolera y este sería el escenario. Y encima del escenario, pues un recubrimiento, una especie de paraguas, no sé cómo se llama eso. También acompañado de mobiliario infantil y un espacio libre para la gente joven y, en fin, ni para el esparcimiento de los niños, pues para que puedan patinar, andar en bicicleta o aprender a andar en bici o lo que sea. Ese es nuestro planteamiento y espero que ese es el que al final vote la gente. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.